Bueno, Marcelo, René, Staudenmaier, delegado de Santana, acaban de decidir tomar medidas de fuerza, paro, por tiempo indeterminado. Sí, exactamente. Tuvimos, después de asamblea en todas las empresas, llegamos a la decisión unánime de que sigamos con el paro, o sea, por tiempo indeterminado. Así que, y bueno, desgraciadamente la gente, el usuario, siempre termina perjudicado, pero queremos que entiendan que nosotros también estamos muy perjudicados actualmente, estamos pasando una crisis realmente muy fea económicamente, y bueno, queremos poner freno a esto porque no podemos ya tener, así como nosotros también tenemos familia y somos el sustento de nuestros hogares, así que le pedimos mil disculpas al usuario, la verdad, mil disculpas. Y bueno, queremos tratar de que, tanto como ellos, como nosotros, queremos que se solucione lo más rápido posible esta situación. Ese es el mensaje que decían hace rato, le dejan a la gente que viaja en colectivo que por ahí a veces se critica o se queja. Sí, exactamente. Hay mucha gente que se queja, que publica cosas en el medio, pero realmente tiene que estar en el zapato nuestro también. Realmente es muy difícil la situación económica que estamos pasando. Así que por eso sí, le pedimos disculpas, la verdad, porque no se merecen esto. Pero bueno, nosotros tampoco, somos empleados. Así que, como ya te decía, todos tenemos familia. ¿Entiendes? Así que le pedimos disculpas, la verdad, a la gente. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Gracias.